Es una actuación, por no decir la más, una de las más importantes de nuestro municipio, por la cantidad de chavales, chavalas que juegan en estos campos de Galindo y las condiciones en las que estos mismos están. Somos conscientes que se encuentran mal, están mal desde hace tiempo y que estamos entendiendo las personas que vienen a trasladar sus quejas, su malestar, que es totalmente comprensible, con ellas se han estado y se han actuado. Y decir y pedirlo primero públicamente nuestras más sinceras disculpas o pedir perdón, que sabemos que está generando muchos problemas en muchas familias del municipio y de fuera del municipio. Como equipo de Gobierno, este compromiso se adquirió en esta legislatura para poder llevar a cabo la reforma de los campos de Galindo y, bueno, seguimos con…, no ha acabado la legislatura, nos queda año y poco para acabarla y nuestro empeño como equipo de Gobierno sigue siendo lo mismo, el acabar estos campos de Galindo, poderlos llevar a cabo. Y, como bien sabéis, pues empezamos en el 2020, por desgracia, tuvimos una situación inédita que no se había vivido nunca, como fue el tema de la pandemia, y a la que tuvimos que hacer frente. Entonces, pues bueno, sí es verdad que en el 2020 no se hizo absolutamente nada porque nos dedicamos exclusivamente a temas de pandemia. Y luego en el 2021, el año pasado, también fue una de las actuaciones y una de las inversiones que se recogieron dentro de lo que es el presupuesto municipal, pero que no se llevó a cabo al final porque estaba supeditado, la inversión estaba supeditada a la solicitud de un préstamo bancario. Este préstamo se ha solicitado el año pasado, justo en el último mes del año, en diciembre. Entonces, bueno, pues ahora en el 2022, una vez que ya tenía consignación presupuestaria y que podíamos tener el dinero para acometer toda la obra, pues hemos dado el paso adelante de elaboración de pliegos, tanto los técnicos como los administrativos. Y ayer ya, por fin, en la Junta Local de Gobierno, pues se aprobó el sacar la licitación de obra, o sea, proyecto y obra a la vez. Entonces, pues bueno, es un paso grande el poder sacar la licitación, que como bien os digo, no se puede sacar la licitación hasta que no está la consignación presupuestaria hecha. Porque no estamos hablando de una obra menor, estamos hablando de una obra que tiene una consignación importante, estamos hablando de una obra de dos millones seiscientos mil euros, pues que, bueno, pues que tenemos que recabar y tenemos que buscar también en otras Administraciones, como hemos hecho hasta ahora, pues posibilidad de que nos subvencionen parte de esta inversión. Entonces, bueno, tenemos dos subvenciones por parte de Diputación y por parte del Gobierno Vasco. La de Diputación es de 544.853 euros y luego la del Gobierno Vasco serían de 400.000. Entonces, bueno, es algo que vamos a notar dentro de las arcas municipales también, pues que nos va a ayudar a acometer este gasto y que no sea solamente con lo que es dinero municipal, sino que las inversiones también puedan llegar de otras Administraciones. Bueno, los plazos que igual es algo que a la gente más le puede preocupar, los plazos de ejecución, pues como bien os he comentado, ahora se…, bueno, ayer se aprobó en la Junta Local de Gobierno. En estos días se subirá al perfil y se publicará en el perfil del contratante para que las empresas puedan presentar sus propuestas. Y luego los plazos que están estipulados por los pliegos son cuatro meses de ejecución de proyecto y diez meses de ejecución de obra. Todo esto tenemos que esperar a que nos manden las propuestas y revisarlas y estudiarlas, porque también hay una…, pues se recoge dentro de los pliegos que si se recortan los plazos de ejecución, pues tienen más puntuación las propuestas que presenten. Entonces, bueno, está un poquito pendiente de las propuestas que nos lleguen al Ayuntamiento. Por la situación de los campos se ha declarado como un pliego como de emergencia. Entonces, bueno, se acortan también los plazos de tramitación, pero bueno, luego los de ejecución son los que son. Eso es lo que cada empresa luego, como os he dicho antes, en las propuestas valore, ¿no? Pues igual ahí vienen empresas que te digan, no, pues nosotros hacemos el proyecto en dos meses o en tres. Bueno, pues un mes que estamos recortando de plazos. Y otro, pues la obra en vez de diez meses, pues nosotros lo podemos desarrollar en ocho. Eso hasta no ver las propuestas no se puede decir. Lo tendremos que valorar. Hombre, si es verdad que, pues como sabéis, son problemas estructurales los que tienen el campo. Entonces, bueno, tampoco es ahora cuestión de que hemos estado esperando lo que hemos esperado. Pues ahora correr para hacer mal es mejor correr y hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, es estabilización de los terrenos. Ahí sabéis que desde la construcción del eje del Bayonte y todo el asentamiento, pues los terrenos tienen desniveles, que son los que están trayendo los problemas de drenaje y de asentamiento del propio campo. Y, bueno, teníamos uno que es artificial y el otro que es natural. Se van a convertir los dos en campos artificiales. Y luego, pues se hará también toda la mejora de la iluminación, de vestuarios y demás. Entonces, por eso, el importe ya asciende no solamente el arreglo de unos campos sin más. Entonces, pues nos vamos a una inversión de dos millones y seiscientos mil. Todos éramos conscientes. Lo he dicho ya en varias ruedas de prensa. Lo he dicho siempre como entonando el mea culpa, ¿no? Porque sabíamos que teníamos que acometer estas obras. Éramos conscientes del pésimo estado del terreno, sobre todo el de hierba artificial, que es el que más problemas está trayendo a las crías y a los críos, pues por las rozaduras que hay, las torceduras. Es lógico, los campos están en un muy mal estado. Éramos conscientes de ello. Lo hemos dicho siempre. No nos aprovechamos ahora de que sale la licitación ni siquiera sacar pecho. Como dice Hinoa, es casi para pedir perdón, como ha pedido la alcaldesa, y lo pido yo. Porque se podían haber acometido antes, pues incluso antes, hace ocho años, como digo yo. He practicado ahí fútbol año tras año con mis amigotes, al nivel que practicamos. Y somos conocedores del Estado. Y estamos ahí y cada vez que bajamos se nos caen las lágrimas, porque es lo que hay. El terreno está como está y ha salido publicado mil veces. Vosotros mismos allí habéis estado en las ruedas de prensa. Luego me habéis interpelado y he mantenido siempre la misma postura. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que ha hecho Hinoa, achacar al 2020 todo lo que se le está achacando, pues es también tirar más de lo mismo. Pero fue una realidad. El 2020 yo creo que se podían haber acometido las obras, pero lógicamente había otros miedos y otros intereses sociales y económicos que había que tener mucho respeto y mucho cuidado, porque no sabíamos lo que venía. Es triste achacar siempre a la pandemia muchas de las cosas que han pasado en los municipios, que lo oyes constantemente, pero es una realidad. Este año sí o sí había que acometerlo. Era nuestro año último de legislatura y una apuesta valiente entre el préstamo y las subvenciones que nos dan Diputación y Gobierno Vasco. Pues aquí estamos con la ilusión, como dije en la última ocasión también que hablé públicamente, no mirar atrás, se lo dije a los compañeros políticos también, no mirar atrás. Ha habido errores, ha habido que hacerlo mucho antes. Yo hablo hasta de diez años antes y ahora lo vamos a acometer, mirar con ilusión, que se cumplan los plazos con la mayor agilidad posible, que desde el equipo de Gobierno estemos muy pendientes de que esos plazos se vayan cumpliendo, los plazos técnicos y de ejecución. A ver si va bien la obra y si tenemos la suerte encima de que la empresa que logre hacer la obra, pues podamos hacer que los campos empezar por uno, a ver si podemos hacer una fase que realmente no afecte tanto al uso de los dos campos. Así logramos hacer primero uno antes que el otro y así no afectar tanto al desarrollo de la cantidad de niñas y niños que están ahí abajo y a partir de ahí, una vez tengamos, pues esperemos que sean los mejores campos de Vizcaya. Como siempre digo que lo último y lo más nuevo es lo mejor, pues durante una época seremos de los mejores campos en Vizcaya.